Los materiales refractarios, como ustedes vinieron viendo toda la parte de cerámicos, los materiales refractarios forman parte de esa gran familia que es de los materiales cerámicos. Los materiales refractarios son un conjunto, como dice ahí, indispensable en toda industria donde se necesiten, digamos, condiciones de operación de alta temperatura y otras solicitaciones, como por ejemplo resistencia mecánica, resistencia a la abrasión. Generalmente se dice que los materiales refractarios son, digamos, materiales estratégicos porque justamente permiten la obtención de otros materiales que son indispensables, digamos, para la vida o para las industrias. Dentro de los materiales refractarios, como ustedes pueden ver en la figura de la izquierda, estos materiales refractarios se aplican. Estas son algunas de las industrias donde se aplican. Ustedes tienen ahí la industria cerámica, la industria de los refractarios mismos, es decir, que para obtener los refractarios se utilizan también otros materiales refractarios. En las cerámicas sanitarias, cerámicas avanzadas, en las cerámicas, en todas las partes de la cerámica constructiva. ¿Por qué? Porque estos materiales van a formar parte de la estructura donde se van a producir los otros materiales. Como habíamos dicho, se los utiliza en lugares donde se requieren condiciones severas de operación, como ser altas temperaturas, donde haya corrosión, donde haya, digamos, desgaste tanto abrasivo como erosivo. En todos esos lugares se van a utilizar, mejor dicho, los materiales refractarios. Bueno, ¿qué hace un, o sea, cuál es la función del material refractario aislante? Vamos a ver que tenemos dentro de los materiales refractarios, tenemos dos tipos. Uno que se llama refractario propiamente dicho y el otro que es también un refractario, pero es, que cumple las funciones de aislante. Este material protege, como dice ahí, a la estructura portante. ¿Cuál es la estructura portante? Es la carcasa exterior, es la carcasa metálica. Ustedes cuando ven un horno, por ejemplo, un alto horno, no sé si han tenido la oportunidad de ver o bien lo han visto, aunque sea en internet o en figuras, tienen una carcasa exterior que es metálica. Bien, hacia adentro, o sea, hacia el interior donde se van a producir todas las reacciones, tenemos primero el material refractario aislante y luego el refractario denso, que es el que va a estar en contacto con todo lo que se va a producir, ya sean las escorias, los gases, el mismo metal fundido o el óxido, digamos, o el ácido que a lo mejor se está, digamos, produciendo en algún tipo de reactor. Entonces, tenemos la carcasa metálica, que aquí dice que es la estructura portante, y hacia el interior tenemos el refractario aislante y el refractario denso, y el refractario denso es el que está en contacto con el interior del horno. Ya vamos a ver en qué se diferencia el refractario aislante del refractario denso. Este material refractario hace que todo el calor que se produzca dentro del horno, ese calor necesario para llevar a cabo las reacciones, por ejemplo, de fundir un metal, de, digamos, de producir un ácido o realizar la sinterización de un material cerámico, o sea, lo que hace es conservar el calor en el interior de ese reactor u horno. ¿Por qué? Porque si sería un material que disipa rápidamente el calor, el calor en el interior del horno bajaría considerablemente y las temperaturas que se necesitarían para producir las reacciones necesarias, digamos, no se alcanzarían. Entonces, es necesario que estos materiales que son los encargados, ¿no es cierto?, de conservar ese calor dentro del horno para que se produzcan las reacciones que se necesitan. Además, contribuye al ahorro energético porque, digamos, no se va a perder, digamos, energía, no se va a disipar hacia el exterior y va a proteger, digamos, toda la parte circundante del horno. Bueno, ya sea, va a proteger al medio ambiente y también va a proteger a las personas que trabajan alrededor de este horno. Los refractarios se utilizan, como les dije hace un momento, en casi todos los procesos industriales. Ahí tienen ustedes enumerados los sectores, la industria petroquímica, la industria química lo utiliza mucho, la industria siderúrgica en la producción de los aceros, en la fundición de los metales, es decir, en la industria de los no ferrosos, en la obtención del cemento, en la obtención de la cerámica misma, se utiliza en la producción del vidrio, de esmaltes y fritas. Las fritas son la materia prima para los esmaltes, es decir, toda la parte de sílice, digamos, para la producción justamente de los esmaltes. Es decir, ustedes como ven, los procesos industriales donde se los aplica es grande, es muy variado. Por eso yo les decía al principio que se trata de un material estratégico, porque sin los materiales refractarios no podrían llevarse a cabo los procesos en las distintas industrias. Entonces, ¿qué es un material refractario? Bueno, intuitivamente ya hemos visto, ¿no es cierto?, de que el material refractario es un material que va a resistir altas temperaturas, que además tiene que resistir, por ejemplo, procesos de corrosión, procesos de, este, también de erosión, de abrasión. Todo eso tiene que resistir y con el condimento de que tiene que resistir a altas temperaturas. Aquí está, o sea, se muestra una definición que es una definición tecnológica que dice que es todo material capaz de soportar a temperaturas elevadas las condiciones del medio en que está inmerso durante un periodo de tiempo económicamente rentable y sin deterioro excesivo de sus propiedades físico-químicas. Bien, todo material capaz de soportar a temperaturas elevadas. Ya hemos dicho que justamente estos materiales se utilizan para todos los reactores y hornos que trabajan a temperaturas elevadas. Las condiciones del medio en que está inmerso. O sea, las condiciones del medio van a ser, digamos, fundidos, van a ser, pueden ser también procesos donde se tenga que enfriar y calentar el horno, es decir, procesos cíclicos de temperatura, también tienen que soportar, por ejemplo, medios que van a ser ácidos o básicos, o también van a tener que soportar, digamos, tensiones, van a tener que soportar, a lo mejor, esfuerzos de compresión, esfuerzos de tracción. Entonces, todos esos medios que están sometidos tienen que resistir. Por supuesto que los ladrillos estos, ladrillos o materiales refractarios no son eternos. O sea, tienen un desgaste y luego una posterior, o sea, va a llevar, ¿no es cierto?, debido al desgaste y a todos los procesos que se llevan a cabo, se va a inutilizar, entonces hay que cambiar. Pero ese tiempo en el que dura y que puede trabajar tiene que ser, como dice ahí, tiene que ser un periodo de tiempo económicamente rentable. O sea, yo no puedo estar cambiando cada mes de ladrillos refractarios porque no me es económicamente rentable. Además que los ladrillos refractarios dependen, ¿no es cierto?, de la calidad y depende de qué tipo sea, son bastante caros. Entonces, no se puede estar cambiando, digamos, cada mes o cada dos meses. Tiene que ser un tiempo que sea rentable a mi industria o a algún proceso que yo estoy realizando en mi planta. Y durante ese tiempo no tiene que haber un deterioro excesivo de sus propiedades. ¿Por qué? Porque si ya trabaja mal, lo que se va a producir, ¿no es cierto?, si no cumple, digamos, para lo que está hecho el material refractario, lo que yo produzca dentro de mi horno también no va a tener las propiedades que yo necesito. Porque, por ejemplo, si se deteriora rápidamente en sus propiedades, digamos, físico-químicas, a lo mejor se puede producir roturas. Entonces, ese material va a caer, se va a romper y va a caer dentro del fundido. Entonces, ya al caer ese material ya le estoy incorporando impurezas a mi fundido. Entonces, ese, digamos, esa integridad que tiene que tener el material tiene que ser, digamos, algo, digamos, tiene que durar un tiempo económicamente, que sea un tiempo económicamente rentable. O sea, que no tiene que ser, digamos, ese tiempo bastante corto y que vaya en detrimento de mi rentabilidad. Y durante ese tiempo también no tiene que haber un deterioro excesivo de la integridad de las condiciones, de las propiedades físico-químicas del material refractario. Bueno, abajo de esta diapositiva dice las condiciones del medio, es decir, no solo la temperatura, como yo les decía. O sea, puede también ser, tiene que ser resistente a, digamos, al medio, a los ácidos o también a la, este, tiene que ser resistente mecánicamente. Este, después dice, económicamente rentable. No hay refractarios buenos o malos, hay refractarios bien o mal aplicados. Es decir, uno siempre cuando está, digamos, frente a un horno, un reactor, tiene que estudiar tanto qué es lo que se va a producir, cuáles son las condiciones del medio, para poder elegir el mejor refractario. Por eso dice, no hay buenos ni malos refractarios. Hay refractarios bien y mal aplicados. Tal vez, a lo mejor, el refractario sufre un deterioro rápido porque yo no he sabido elegir el refractario idóneo para ese proceso. Entonces, hay que saber elegir, hay que hacer un estudio para saber qué tipo de refractario tengo que yo aplicar para determinado proceso. Bueno, ahora, ¿qué es lo que tiene que soportar? Algo ya fuimos hablando, ¿no es cierto?, en los pasos anteriores. Los materiales, ¿qué es lo que deben soportar los materiales refractarios? Tienen que soportar solicitaciones de tipo térmicas. Y la solicitación, aquí está sometido, ¿no es cierto?, térmicas, por ejemplo, las temperaturas elevadas, los cambios bruscos de temperaturas, que se le llama choque térmico, ¿sí? Es decir, si a un horno se le somete, digamos, a ciclos de calentamiento, enfriamiento, el horno, o sea, el material refractario va a durar determinado número de ciclos. No va, digamos, no va, digamos, no es algo que va a durar para siempre, sino que va a tener una cierta resistencia al choque térmico. Es decir, a esos cambios bruscos de temperatura, calentamiento, enfriamiento. Esto se produce, por ejemplo, sobre todo en las partes, digamos, de entrada del material, ya sea de los hornos o de los reactores, porque en ese lugar las compuertas esas se abren, ¿no es cierto?, cada tanto para recibir la materia prima para que se produzcan los procesos. Entonces, ahí hay que tener cuidado de colocar refractarios que sean resistentes al choque térmico. En un mismo reactor pueden haber diferentes tipos de materiales refractarios, eso ya lo vamos a ir viendo más adelante. Otro tipo de solicitaciones a que está sometido un material refractario son las solicitaciones de tipo mecánica, es decir, compresión, flexión, tracción. Compresión porque ya vamos a ver que los materiales refractarios pueden tener forma de ladrillos o bien pueden tener forma monolítica, es decir, que se aplica a las paredes de esa carcasa metálica a través, así como uno, digamos, aplica el chevoque a la pared. Es decir, que no tienen, toma la forma del horno, es decir, que hay conformados y materiales que se conforman dentro del horno. Entonces, los ladrillos refractarios, sobre todo, cuando están colocados cubriendo todo el horno, es como si fuera una pared de un edificio, ¿no es cierto? Entonces, hay ladrillos que van a ejercer presión, o sea, compresión sobre los otros ladrillos. También hay lugares en los hornos que tienen arcos, entonces se van a producir flexiones, solicitaciones mecánicas de tipo de tracción también. Bien, vibraciones que se producen en los hornos que están sobre todo apoyados, abrasión y erosión e impacto que sufre sobre todo cuando el material, la materia prima es colocada dentro del horno. Entonces, el material se arrastra por las paredes, produce abrasión, la erosión cuando en vez de ser un material sólido es un material fundido, va a producir una erosión en el material refractario e impacto algunas veces cuando se tira de golpe el material e impacta contra las paredes, ¿no es cierto? Y luego presiones que pueden ser producidas por gases, producto de las reacciones en el interior del horno. Otro tipo de solicitaciones son las solicitaciones de tipo química, como por ejemplo las escorias. Las escorias son un producto de, digamos, desoxidar o sacarle todas las impurezas a un baño fundido que uno está llevando a cabo. Por ejemplo, cuando se produce el acero, se tiene que sacar todas las impurezas de sílice, las impurezas de ciertos elementos. Entonces, todas esas impurezas, para eso se les insufla gases, argón, todo eso, entonces se limpia el baño y todas esas impurezas van a parar a una capa que es sobrenadante de, de, que está encima del fundido, del, digamos, del metal que yo quiero obtener. Entonces, encima de ese, de ese metal se forma una capa, es una capa que, donde van a parar todas las impurezas y esa capa es altamente corrosiva y entonces hay que colocar, digamos, un refractario que sea lo suficientemente resistente a ese, este, a esa escoria. Las escoria están formadas, sobre todo por óxidos. Hay otras que se llaman matas, que son, que se producen también, digamos, sobre todo en la parte de metalurgias no ferrosos, que están formadas por sulfuros. Entonces, todas esas, esas capas, donde van a parar las impurezas, justamente uno en la, en la producción de los aceros y de los otros metales, necesita limpiar que mi, este, metal sea lo más limpio posible, ¿no es cierto?, de impurezas. Entonces, necesito sacar todas esas impurezas y esas impurezas justamente van a parar a esas escorias o matas. Luego, los productos fundidos mismos también producen deterioros sobre los materiales refractarios. Los gases y vapores también que se producen por las reacciones también deterioran el material, o sea, pueden reaccionar químicamente con el material refractario y producir, digamos, otras fases que van a deteriorar el material refractario. Y los ácidos, por supuesto, también van a deteriorar el material refractario. Bien, eso es en cuanto a todas las solicitaciones a que está sometida el material, sometido el material refractario cuando trabaja en, en un horno o en un reactor. Bien, ¿cuáles son las características estructurales de un material refractario? Es como todo material cerámico, digamos, tiene las mismas características de un material cerámico, es decir, tiene un constituyente disperso, como dice ahí, que está formado por óxidos que pueden ser simples o pueden ser compuestos. Ya vamos a ver de qué se trata una matriz que va a aglutinar ese constituyente disperso, como yo les decía el otro día, en las otras clases que puede ser de naturaleza, puede ser, digamos, vidrio que va a, se va a fundir y va a aglutinar esos granos del constituyente disperso. Y luego tienen, este, la porosidad que puede ser macro o micro porosidad. Esa porosidad puede estar dentro de esos granos, puede estar en el límite de granos, puede estar en la matriz, es decir, en el aglutinante. Bien, aquí tienen la, digamos, este, un diagrama más explicativo de la microestructura del material refractario. Ahí tienen los agregados que pueden ser de distintas especies. El que está, el más oscuro es de un tipo, el que es blanco es de otra especie. No es cierto, son óxidos, por ejemplo, un óxido puede ser, puede ser sílice, el otro puede ser, este, alumina y puede tener, digamos, todos aglutinados, no es cierto, con una matriz de vidrio que es también sílice, nada más que en su estado, este, amorfo. Luego tienen poros, sí, y eso constituye, digamos, la microestructura de un material refractario. El material refractario, dice, es un agregado de cristales o granos que están aglutinados o cementados por una matriz que puede ser cristalina o puede ser vitria y con una determinada cantidad de poros. Bien, aquí tienen algunos ejemplos de cuáles pueden ser los óxidos que constituyen la fase dispersa y los óxidos que pueden formar parte de la matriz. Entre los óxidos que constituyen la fase dispersa pueden ser los óxidos de magnesio, como tienen ustedes ahí, de circonio, el óxido de calcio, la alumina, la sílice. Otros óxidos que no son simples, sino son compuestos, por ejemplo, el óxido de cromo y óxido de hierro, este, cromo magnesia, la mulita, que ya vamos a ver que es un importante compuesto, digamos, que se utiliza en los materiales refractarios. Y todos estos constituyen los materiales dispersos. Esos están aglutinados por los constituyentes de la matriz. Ahí ustedes ven, por ejemplo, que puede ser sílice en forma de vidrio que va a aglutinar, ¿no es cierto?, esos granos. Pueden ser un silicato bicálsico, serpentina, ferrita, todo eso forman, digamos, el material de la matriz que va a aglutinar a los granos de los constituyentes dispersos. Bien, ahora, ¿cuáles son las propiedades del material refractario ideal? Primero, que tenga alta refractariedad. Eso ya lo vamos a ver más playado en próximas diapositivas. Pero, por ahora, yo le digo, los materiales refractarios no son materiales simples, es decir, no es como un material, digamos, no es un elemento simple que tiene un, por ejemplo, por decirle, el aluminio solo, ¿no es cierto?, que tiene un determinado punto de fusión. Como los materiales refractarios están formados por componentes, como decía ahí, dispersos, va a tener un rango de temperaturas de fusión, es decir, que va a haber un grupo de temperaturas durante los cuales el material se va a ir reblandeciendo, se va a ir ablandando, hasta que va a llegar un punto en que se va a fundir. Pero hay un punto previo donde el material se va a ir ablandando, entonces, a eso se le llama refractariedad, es decir, a esa, digamos, a esa etapa de reblandecimiento que tiene el material, se le denomina refractariedad. Entonces, el material tiene que tener lo más alto posible, o sea, una refractariedad lo más alta posible. Tiene que tener una estabilidad volumétrica a temperaturas de operación. ¿Qué quiere decir esto? Una estabilidad volumétrica porque si mi material se reblande, por ejemplo, yo necesito ocupar temperaturas de 1.600 grados centígrados para producir un X material, un X fundido. Y si mi material ya a esa temperatura empieza a reblandecerse, empieza a ablandarse, va a empezar a perder forma, entonces, yo necesito que mi material conserve, ¿no es cierto?, todo, digamos, su estructura durante el periodo de operación. No puede deformarse, no puede cambiar de dimensiones, ¿por qué? Porque yo lo necesito de material refractario. Es decir, perder la estabilidad volumétrica es perder la forma debido justamente a las altas temperaturas. Estabilidad química, es decir, que tiene que ser inerte en lo posible a determinados compuestos químicos porque si no, ¿qué pasa? Al reaccionar se va a producir, o sea, el producto de la reacción ya es otro material que va a tener, digamos, propiedades completamente distintas. Entonces, yo necesito de que mi material, digamos, permanezca con sus propiedades químicas de, digamos, de partida. Resistencia al choque térmico, es decir, que resista a, digamos, a los ciclos esos de calentamiento y enfriamiento que se producen. Alta resistencia mecánica en caliente. Ustedes han visto que una de las solicitaciones son solicitaciones de tipo mecánica, es decir, que va a sufrir compresión, tracción, flexión. Entonces, el material tiene que justamente, si yo lo estoy utilizando a altas temperaturas, me tiene que resistir, digamos, tiene que resistir mecánicamente ese tipo de solicitaciones en caliente. Porque justamente yo voy a trabajar a altas temperaturas. Alta densidad, eso evita de que, digamos, ya sea el material del baño o las escorias se puedan introducir dentro de los poros y producir, digamos, el deterioro más rápido de los materiales refractarios. Baja conductividad térmica, eso dijimos que es importante, ¿por qué? Porque los materiales refractarios tienen que conservar el calor, no tienen que dejar que se disipe hacia el exterior. Entonces, para que conserven el calor, no tienen que tener una baja conductividad térmica, no tienen que conducir, digamos, el calor, o sea, no tienen que ser grandes conductores térmicos. Y luego, resistir a la abrasión, justamente como yo les comentaba, porque durante la carga de la materia prima o bien durante, por ejemplo, en los hornos, en los altos hornos, digamos, a medida que se va fundiendo el material, toda la carga va bajando hacia, digamos, hacia la parte inferior del horno, entonces ese material va rozando contra las paredes del horno, o sea, contra los materiales refractarios. Y ahí se produce tanto erosión como abrasión. Bueno, bueno, la abrasión es cuando es el material sólido y la erosión cuando es, digamos, metal, cuando es un líquido o bien un metal fundido, ¿no es cierto? Entonces, tienen que resistir la abrasión. Y baja conductividad eléctrica, altas temperaturas, sobre todo aquí se refiere, cuando se utilizan, por ejemplo, en los hornos eléctricos, se utilizan los electrodos para, digamos, fundir los metales, entonces, tienen que tener, justamente, baja conductividad eléctrica para producir el calor necesario, ¿no es cierto? Ustedes saben que cuando tiene baja conductividad eléctrica, por ejemplo, las resistencias, ¿no es cierto? Eso produce una disipación de calor y eso hace que el material, digamos, se funda más fácilmente. Pero esto, sobre todo, se refiere, digamos, a los hornos eléctricos, o sea, donde utilizan, por ejemplo, electrodos para la fusión del metal. Lo que vimos son las condiciones de un material refractario ideal, de un material refractario denso ideal. Ahora vamos a ver las propiedades de un material refractario aislante ideal. Habíamos dicho que nosotros, o sea, colocamos los materiales refractarios de la siguiente forma. Si vamos desde afuera hacia adentro, tenemos la estructura portante del horno, es decir, la carcasa metálica del horno, luego hacia adentro tenemos el material refractario aislante y luego tenemos el material denso, el material refractario denso. Y ese material denso es el que está en contacto con lo que se está produciendo dentro del horno. Por ejemplo, este, a llavio, acero, todo eso está en contacto con el refractario denso. Este refractario aislante va entre el denso y la estructura portante. Entonces, lo que tiene que tener este refractario aislante es, tiene que tener también muy baja conductividad térmica que la da la gran porosidad que tiene. Estos refractarios aislantes son muy porosos y si ustedes lo, o sea, lo toman entre sus manos es bastante liviano. Bueno, en cambio, los densos son muy pesados. Justamente, la porosidad hace de cómo de cámara aislante. Yendo a un, para explicarles, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, los ladrillos que se utilizan en la construcción de las casas. O sea, si ustedes lo parten, van a ver una infinidad de porosidad. O si consideramos, por ejemplo, los ladrillos de huecos, ustedes han visto que tienen como tubos huecos, ¿no es cierto?, dentro del ladrillo. ¿Para qué es eso? No es para darle una forma bonita, sino es justamente para que sirvan como aislante. Esas cámaras, o sea, lo que está dentro del hueco, es una cámara de aire que va a servir de aislante del exterior. Es decir, en un ladrillo que se coloca en una casa, todos esos huecos que tiene el ladrillo, este hueco, valga la redundancia, o bien los otros ladrillos, los poros que tienen, van a servir como cámara aislante del exterior. Bueno, aquí, los ladrillos estos no son los ladrillos que utilizamos en la construcción, ¿no es cierto?, son ladrillos refractarios. Estos también tienen poros, y esos poros van a servir como cámaras aislantes. Por eso es que tienen baja conductividad térmica, no permiten, digamos, que el calor se disipe a través de esas cámaras de aire que son los poros. Altas refractariedad, tienen que resistir a altas temperaturas. Ya vamos a ver, ya les dije qué es la refractariedad, pero ustedes, yo con lo que les dije, que es, digamos, una etapa, que no es un punto así como, por ejemplo, el oro, la plata, tiene un punto de fusión, no, aquí estos materiales tienen toda una etapa, toda una serie de temperaturas en la cual comienza a ablandarse hasta que al final, después de pasar todo un periodo de temperaturas, el material recién se funde. Entonces, esa es la, digamos, la refractariedad. Esa refractariedad tiene que ser bastante alta según el proceso que estemos trabajando, ¿no es cierto? Porque a medida que, digamos, los ladrillos refractarios, materiales refractarios, resistan mayores temperaturas de trabajo, van a costar cada vez más caros. Entonces, si uno está trabajando, por ejemplo, en un proceso que sea que, por ejemplo, de obtención de plomo a 600 grados centígrados, no va a utilizar un refractario, por ejemplo, de 1.400, salvo de que haga un estudio y de que se necesite por sus condiciones, por ejemplo, de abrasión u otras cosas, ¿no es cierto? Pero si es solamente la temperatura, lo que tenemos que tener en cuenta es utilizar un refractario idóneo, o sea, un refractario que, si bien tenga un margen de temperaturas, no tenga una refractariedad tan alta porque me va a salir bastante caro. Bueno, luego, una buena resistencia al ataque químico de gases, de vapores, escorias, como en el refractario denso, buenas propiedades mecánicas en caliente, es decir, que tienen que resistir, digamos, solicitaciones de flexión, compresión, tracción, y tienen que tener, aquí sí tiene baja densidad, por eso los anteriores se llaman refractarios densos. En cambio, estos son, estos tienen baja densidad justamente porque tienen una porosidad muy alta. Bueno, ¿cómo clasificamos a los materiales refractarios? Hay muchos tipos de clasificación, hay muchos criterios de clasificación. Bueno, tenemos, entre los que vamos a ver, es según la composición química, según las propiedades ácidos básicas, que es el carácter químico, según la forma en que se presenten, es decir, en forma de ladril, el producto acabado, ¿no es cierto? Pueden ser ladrillos, pueden ser agraneles, es decir, no conformados, es decir, como yo les decía hace rato, esto se prepara así como una mezcla y se coloca en la pared del horno, así como se coloca, digamos, el revestimiento de paredes en las casas, pero nada más que aquí es una mezcla de material refractario, según el proceso de fabricación y según el uso. Bueno, según la composición química, estos siempre tienen, todos los años, nos cansamos de decirles, y siempre tienen problemas en, digamos, discernir cuál es la clasificación según la composición química y según el carácter químico. Según la composición química, es decir, o sea, como dice ahí, está basada en el compuesto principal que contiene, o sea, en el compuesto químico principal de que está hecho el material refractario. Por ejemplo, hay refractarios de sílice, entonces el ladillo va a estar hecho solamente de material de sílice, o bien puede ser de semisílice, que ya va a tener un poco de alumina, o sílico aluminoso, donde va a tener, aparte de sílice, va a tener alumina. Luego tenemos los refractarios aluminosos, donde tenemos, digamos, hay algunas veces que tenemos todo el ladillo de alumina, es decir, de aluminio 2, oxígeno 3, que tienen, es decir, muy alto contenido de alumina. Luego tenemos los refractarios de magnesita pura, o bien pueden tener de magnesia cromo, magnesia es decir, óxido de magnesio, ¿no es cierto? Magnesia carbono, es decir, vamos a tener óxido de magnesio y carbono. Forterita, dolomía, que es un óxido de calcio y óxido de magnesio junto, magnesia cromo o bien cromo magnesia. Este, ustedes van a decir, no es lo mismo magnesia cromo que cromo magnesia, no. Cuando va la magnesia antes del cromo es porque hay una mayor cantidad de magnesia, y cuando va antes del cromo es porque el cromo va en mayor cantidad. Entonces, así se lo distingue magnesia cromo o cromo magnesia. Luego tienen refractarios de cromita pura y otros refractarios especiales, como por ejemplo, el grafito, que se coloca en los altos hornos, en la cuba, donde se recibe todo ya el arrabio, ahí en esos lugares se utilizan los refractarios estos de tipo de, digamos, de carbono. Bien. Es decir, de grafito, disculpen. Bien. Bueno, esto es la clasificación según la composición química, es decir, según el componente, el compuesto químico mayoritario que tenga el ladrillo o el material refractario, que puede ser ladrillo o puede ser en forma de, digamos, monolito o, digamos, que se coloca, ¿no es cierto?, como revestimiento o revoque o como cemento o como hormigón en las paredes de los hornos. Ahora, habíamos dicho el anterior que era según la composición química. Ahora, esta clasificación es de acuerdo a sus propiedades ácido básicas, es decir, según su carácter químico. El anterior era según su composición química. Este, el que tiene en cuenta sus propiedades ácido básicas, es según su carácter químico, es decir, uno puede tener un refractario ácido, que es, puede ser refractarios de sílice, de semicílice, sílicoaluminosos, o refractarios básicos, que pueden ser de magnesia, dolomía, de cromo, refractarios neutros, ustedes saben que, este, hay, digamos, este, materiales que son neutros, es decir, por ejemplo, en este caso el carbono, refractario de carbono, de cromita, y refractarios de tipo anfóteros. Ustedes saben que la alumina, ¿no es cierto?, es, este, se comporta, el aluminio se comporta como un anfótero. Entonces, si ustedes tienen un refractario de muy alta alumina, es decir, casi, casi un 100%, un 100% de alumina, este material va a ser un refractario, este, anfótero. Es decir, lo voy a poder utilizar tanto en, este, procesos ácidos como en procesos básicos. Ya vamos a ver, hay una regla en, en, cuando uno utiliza los materiales refractarios. Es decir, si uno tiene, está produciendo un, un, por ejemplo, un fundido, qué sé yo, por decirle, producción de plomo, producción de aluminio, y supongamos que ese, este, baño es ácido, lo que tenemos que utilizar son refractarios ácidos. Ahora, si yo lo que estoy produciendo es básico, lo que tengo que utilizar es un refractario básico. Es decir, ácido con ácido y básico con básico. ¿Por qué? Porque si ponemos un refractario ácido en un, en un baño básico, va a ser, ustedes por química saben que va a reaccionar y se va a deteriorar enseguida el material refractario. Entonces, siempre ácido con ácido y básico con básico. Bien, aquí, este, vamos a ver ahora. ¿Cómo sabemos que, este, un refractario es, este, ácido o básico? Bien, ahí dice que, este, nosotros, la composición química, por supuesto, por ejemplo, ¿cómo podemos determinar la composición química de, de algún material? ¿Ustedes tienen idea de cómo se puede, eh, determinar la composición química? ¿Eh? ¿Tienen idea de cómo se puede, este, eh, determinar la composición de, hay muchos métodos, ¿no es cierto? Bueno, pero el que se utiliza, eh, digamos, para la determinación de, este, de compuestos químicos, en este caso, en los materiales refractarios, generalmente se hace una, eh, florescencia de rayos X. Eh, la florescencia de rayos X es un equipo, ¿no es cierto? Que, este, el principio es, eh, el bombardeo, ¿no es cierto? Mediante un haz de, 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 justamente de rayos X a los átomos. Entonces, este, los átomos de, eh, los electrones del átomo suben a niveles superiores. Y, este, luego, al, eh, digamos, al volver a su estado inicial, emiten una cierta radiación. Y, esa radiación es característica de cada, eh, digamos, de cada compuesto, de cada elemento, mejor dicho. Esa radiación es característica de cada elemento. Es decir, si uno muele un material refractario y lo coloca en un equipo de florescencia, uno va a poder saber qué elemento está compuesto ese material refractario. De esa manera, uno puede conocer la composición química. Es decir, la fluorescencia de rayos X es una forma de caracterizar al material. Me va a dar los elementos que tiene ese, este, ese material que yo estoy estudiando. Entonces, de esa manera, yo puedo determinar la composición química de un refractario. Ese, ese estudio me va a decir, por ejemplo, el material refractario tiene tanto por ciento de alumina, tanto por ciento de sílice, eh, tanto por ciento de otros elementos. Me va a dar la composición química de ese material refractario a través de ese análisis llamado de florescencia de rayos X. O sea, lo que me analiza son elementos. Nada más que me lo tira, me lo da en forma de óxido, ¿sí? Bien, entonces, si uno hace, este, un análisis, digamos, de, de composición química, va a poder saber cuál es el componente mayoritario y es, y según eso va a ser el tipo de material refractario que yo estoy utilizando. Ahora, si ustedes se fijan en la tabla de la derecha, de la izquierda, tenemos, este, está discriminado óxidos ácidos, óxidos neutros o óxidos, óxidos, este, básicos. Y le dan algunos ejemplos de óxidos, este, refractarios básicos, de óxidos neutros y de básicos. Ahora, ¿cómo se sabe que ese óxido es ácido o es básico? Hay un índice, si ustedes se fijan en la parte derecha, un índice de silicatación que permite conocer si un refractario es ácido o es básico y que está en función del oxígeno que tiene, digamos, la sílice sobre la suma de los oxígenos de los otros ácidos que puede, de los otros óxidos que puede tener el material. Entonces, si ese índice es mayor que 1, hay un predominio de óxidos ácidos y el material refractario, por supuesto, es ácido. Ahora, si es menor que 1, es decir, si es mayor que 1, lo que pasa es que el denominador, digamos, va a ser más, va a ser más grande. Ahora, si ese índice de silicatación es menor que 1, lo que me indica que el denominador va a ser, digamos, más grande, es decir, que la suma de los oxígenos de los otros óxidos es mayor. Entonces, en ese caso estamos en el caso, o sea, estamos en presencia de un refractario básico. Es decir, es comparar la cantidad de oxígeno de la sílice con la suma de los oxígenos de los óxidos básicos que puedo tener en mi refractario y eso me va a dar el índice de silicatación que a su vez me dice si un refractario es ácido o es básico. Entonces, las dos anteriores clasificaciones se referían, digamos, a la parte química, ¿no es cierto? Aquí vamos a ver la clasificación según la forma que tiene el material ya cuando uno lo tiene en mano. Bueno, entonces, podemos tener refractarios conformados, es decir, que cuando nosotros vayamos a comprar el material refractario ya nos van a dar el proveedor, ¿no es cierto? Nos va a dar estos ladrillos ya, ladrillos que van a tener distintas formas. Si ustedes se fijan con cariño, ¿no es cierto? En las fotos, es decir, minuciosamente, la foto de la derecha de ese ladrillo refractario no es, no tiene, digamos, todas las medidas, digamos, no es un ladrillo así como podemos tener un ladrillo común, es decir, todas las aristas iguales, sino es en forma de cuña. Si ustedes se fijan, la arista de la parte izquierda es más, tiene una mayor longitud que la arista de la parte derecha, es decir, justamente tiene una forma de cuña. Y bueno, así hay distintas formas porque los materiales refractarios, imagínense ustedes un horno, un alto horno o un horno rotativo o rotatorio, como por ejemplo el horno de cemento que se utiliza, el horno que se utiliza para la producción de cemento o los hornos también rotatorios que se utilizan en la producción de plomo, que son hornos también cilíndricos. Entonces, tienen que tener formas que al colocarlos unos con otros no quede ningún espacio, sino que encajen todas las piezas, digamos, bien. Entonces, por eso es que se hacen distintas formas. Ahora, no tengo en mano, porque hemos dejado todas las cosas en el laboratorio, las normas donde están, digamos, los distintos tipos de ladrillos que se pueden presentar, las distintas formas de los ladrillos. Ahora, yo les decía normas, todo esto de las formas, de los ensayos, todo eso, está normalizado. Ustedes deben conocer o saben, ¿no es cierto? O no saben, no sé, después me lo van a decir al último, o no sé si quieren preguntar en medio de esta exposición, ¿no es cierto? Pero ustedes saben que existen en Argentina las llamadas normas IRAN, que regula toda la parte de materiales, ya sean materiales cerámicos, materiales metálicos. Dentro de esas normas están todos los tipos de ensayos que se pueden hacer, los materiales de los cuales están compuestos, las formas. Bueno, una de las normas me va a regular, digamos, me va a decir qué formas de ladrillos refractarios o ladrillos conformados hay o pueden existir para colocar en los distintos tipos de hornos. Aquí tienen, aquí en estas diapositivas tienen algunas, ¿no es cierto? De las formas más, o bien ladrillos que tengan todas las aristas iguales o bien este en forma de cuña. Estos ladrillos se hacen, ¿no es cierto? Por prensado, ya habíamos visto qué es el prensado. Cuando vimos la parte de conformado de materiales cerámicos, se pueden hacer por extrusión, que también saben ya de qué se trata, qué es la extrusión. O bien pueden hacerse por vibración o aglomeración. Este método de vibración o aglomeración es que algunas veces se utiliza salvando, ¿no es cierto? O sea, yo siempre les pongo ejemplos para que ustedes puedan visualizarlo mejor. Cuando se hacen, digamos, las obras civiles y se hace sobre todo los techos, ¿no es cierto? Las losas. Algunas veces a esas losas también se le hacen por vibrado para que, digamos, todo el material se uniformice. Bueno, aquí también algunas veces se aplica ese método para que el ladrillo sea bastante uniforme. Bueno, son distintos métodos que se, digamos, de conformado que se utilizan para darle forma a los ladrillos refractarios. Una vez que se han conformado, como ustedes saben, siguiendo el proceso que se realiza para la obtención de un material cerámico, tiene que ir al posterior sinterizado. Bien, entonces, dentro de la forma tenemos estos productos ya acabados. A nosotros el proveedor nos va a vender ya los ladrillos para que nosotros coloquemos dentro de nuestro horno y es previo a eso el vendedor tiene que venir y hacer un estudio de, digamos, el horno para ver qué tipo de, qué forma de material refractario va a ir en cada lugar. Entonces, me va a proveer de cuña, me va a proveer de algunas otras formas. Cuando el horno, por ejemplo, tenga alguna forma caprichosa en algunos lugares, entonces los ladrillos tienen que encajar, digamos, justo en esos lugares. Por eso es que cuando el proveedor nos trae el material, cada ladrillo ya está enumerado en el lugar que va a ser colocado dentro del horno. Hemos dicho que ya había productos conformados como el anterior, como los ladrillos. Ahora, hay productos que se van a conformar dentro del horno. Es decir, primero se prepara como una mezcla, como una mezcla que, por ejemplo, se utiliza, por eso siempre yo les, hace un momento les decía que yo siempre les pongo el ejemplo de lo que se hace en la construcción civil, en la construcción de una casa, salvando las distancias, porque aquí lo que se utiliza son materiales refractarios, es decir, resistente a altas temperaturas. Entonces, también así como el cemento, el árido, el agua, forman la mezcla para que nosotros unamos un ladrillo con el otro, o el cemento, la arena y el agua, digamos, mezclamos para que realizar el revestimiento de una pared, de una casa. Aquí también vienen cemento, vienen hormigones para revestir los hornos, es decir, no siempre se pueden colocar ladrillos, entonces cuando no se pueden colocar ladrillos, se coloca, digamos, así como cuando el albañil coloca en la pared, digamos, con una cuchara el revestimiento y luego lo aliza, digamos, lo deja bien, da primero el revoque grueso, el revoque fino. Bueno, aquí también viene el material para prepararlo y se coloca en las paredes del horno. Ahora, ¿cómo se colocan las paredes del horno? Hay dos, hay varias formas, pero las más comunes son, no sé si alcanzan a ver, en la parte izquierda hay una persona con una manguera que está proyectando esa mezcla sobre la pared del horno. Eso se llama gunitado, es decir, la mezcla esa que va a revestir el horno, esa mezcla refractaria, se proyecta en la pared del horno y se va formando, digamos, ese revoque de material refractario. Si ustedes lo miran, digamos, vienen en detalle, van a ver que hay como un mallado en la pared que tiene que colocarse para que ese material, digamos, que se proyecta quede adherido a la pared del horno. Algunas veces no solamente hay un mallado, sino que se coloca, por ejemplo, los anclajes. Los anclajes, ya vamos a ver, no sé si hay alguna figura posteriormente, son como ganchos de un metal, por ejemplo, de aceros que son especiales, que van a resistir a altas temperaturas y que se sueldan en la pared de la estructura portante, es decir, se sueldan en la carcasa metálica del horno y luego recién se coloca el refractario. Puede ser el refractario ya conformado o bien puede ser este que no conformado, que se proyecta a través del gunitado. O bien, en algunos lugares, por ejemplo, puede ser que se haya desprendido el material refractario, se puede colocar, ¿no es cierto?, con una cuchara, así como se hace el revestimiento en las casas. Previo a eso, primero se tiene que parar el horno, parar la producción, dejar que se enfríe y luego recién revestir, ¿no es cierto? Como este es, se coloca el material este, o sea, tanto el conformado como el proyectado, se tiene que colocar, digamos, se tiene que parar la producción, dejar enfriar y colocar el revestimiento. En el caso de estos, de los productos que no, digamos, que se proyectan, que toman la forma del horno, una vez que se ha colocado, hay que hacer, digamos, un calentamiento para que ese refractario se sinterice o se produzca, digamos, que las partículas se unan unas con otras, es decir, se consolide el material. Eso, o sea, se coloca el material refractario y luego se hace un primer calentamiento para la consolidación del material refractario. Hay también otros productos que ya vienen conformados, que van a ir en determinados lugares de los hornos, por ejemplo, esos son productos, digamos, que no están hechos a granel, sino son productos para lugares especiales. Por ejemplo, en las cucharas de los hornos, tienen unos tapones, corredera, donde cuando se abre se produce, digamos, el colado del acero, entonces esos lugares necesitan el refractario, como ahí tienen en la diapositiva, son refractarios especiales para determinados lugares. Otro tipo de material refractarios, atendiendo a su forma de presentación, son las mantas cerámicas, ¿sí? Vienen, digamos, mantas, si ustedes pueden ver en la figura de la izquierda, en la parte superior, ven como un rollo, es como una manta. Esto no, o sea, no tiene, o sea, no es lo mismo que la fibra de vidrio, no, estos son fibras, pero cerámicas, que vienen así en rollos, así como vienen las telas, ¿no es cierto? Pero estos son mantas refractarias que, si ustedes pueden ver en la figura de la izquierda, en la parte inferior, se va revistiendo, por ejemplo, un horno túnel, ¿se acuerdan? ¿Dónde se producían los ladrillos refractarios? Bueno, aquí tienen un horno túnel donde se está, digamos, colocando la manta cerámica en todo el largo de este horno, tanto en el piso como en el techo y en las paredes, y esos van agarrados, por supuesto, con los anclajes que yo les mencionaba anteriormente. O en el horno de este de la derecha, que también, digamos, se coloca la manta, se trata de un horno, digamos, cilíndrico, que vaya revistiendo toda la pared del horno. Es decir, son mantas cerámicas, ¿sí? Es como una manta, nada más que la manta esta, la composición es alumina sílice o puede tener otra composición. Es decir, son materiales refractarios. Bueno, ahora, esta clasificación es atendiendo a la porosidad. Esta es bastante importante. ¿Se acuerdan que yo les hablaba de productos densos y productos aislantes? Se considera que es un producto denso cuando la porosidad es inferior al 39% en volumen. Y cuando la porosidad es superior al 45%, es decir, que va a tener muchos poros, ahí se llama refractario aislante. Es decir, menor del 39% de la fracción de poros es un refractario denso y mayor del 45% de poros es un refractario aislante. Y además, los refractarios densos, como dice ahí, tienen que resistir temperaturas superiores a los 1500 grados centígrados. Bueno, también hay otras clasificaciones, pueden ser clasificaciones atendiendo a las materias primas, es decir, al proceso de producción de los refractarios, por ejemplo, refractarios electrofundidos, refractarios obtenidos por compresión, por prensado, o también se puede clasificar atendiendo a su uso, por ejemplo, refractarios para la industria del cemento, refractarios para la industria de los cerámicos, refractarios para la industria siderúrgica, refractarios para la industria del vidrio. Y, o sea, va a tomar el nombre según la industria a la que esté destinado al material refractario. Bueno, el proceso de fabricación es, digamos, es parecido o es, digamos, similar a la producción de un material cerámico en general. Es decir, las materias primas se las muele, se las mezcla, se le coloca los aditivos y aglutinantes, se le da forma, se produce el secado, la cocción. Una vez que se ha producido la cocción, hay una previa inspección, ¿no es cierto?, para ver si el material cumple con los estándares de calidad. Y luego, si cumple con los estándares de calidad, se lo embala y se expide el producto. Bueno, este es en el caso de que el producto no sea un ladrillo, sino, ¿se acuerdan de eso que yo les decía que era tipo mezcla que se colocaba en las paredes del horno mediante gunitado o mediante, también podía ser mediante cuchara cuando necesitaba hacer alguna reparación. Ahí también es la recepción de la materia prima, la molienda y la clasificación. Bueno, eso se lo hace en, eso lo hace, ¿no es cierto?, la firma proveedora del material. Después ellos ya lo embolsan, vienen, ya viene, digamos, o en tarros también de plástico. Eso viene y luego en el lugar que se va a colocar uno mezcla todo ese material y, bueno, disculpen, esto es, digamos, todo esto se produce, ¿no es cierto?, en la fábrica. Es decir, donde se realiza, digamos, el, digamos, la fábrica que es la que produce el material este no conformado. Es decir, toman la materia prima, hacen la molienda, le colocan todos los aditivos que tienen que tener, ¿no es cierto?, se la mezcla y luego ya se envasa, se envasa, como yo les decía, se envasa en bolsas o se envasa tal vez en esos tachos de plástico y, bueno, luego se le hacen los estudios de calidad y esto ya sale el producto para la venta y es ahí donde lo toma, por ejemplo, alguna, alguna productora de plomo o de metal. Entonces, este lleva ya el material que, este, luego va a ser colocado en los hornos o bien en los reactores. Entonces, bueno, las propiedades de los materiales refractarios, una de las propiedades importantes que hay que tener en cuenta es la porosidad. Nosotros vamos a tener una porosidad aparente y una porosidad total, que son las más importantes, ¿sí? La porosidad aparente, ¿se acuerdan que yo les decía que los materiales cerámicos, los materiales cerámicos, uno podía tener poros que se comunicaban hacia el exterior y poros que podían estar sellados. Cuando uno considera solamente los poros que se comunican hacia el exterior, uno está, digamos, determinando una porosidad aparente, porque no está considerando, digamos, los poros que son, que están sellados. Entonces, ahí tenemos una porosidad aparente, pero cuando uno considera tanto los poros cerrados como los poros abiertos, ahí sí está considerando una porosidad total. Para que tengan, no sé si está claro eso, dentro de un material ustedes pueden tener poros que se comunican al exterior, mediante, o sea, van a llegar hasta la superficie y, digamos, va a haber una comunicación entre el exterior y el interior del material a través de esos poros. Pero también el material puede tener poros que estén cerrados y que no se comuniquen con el exterior. Entonces, la porosidad total es la suma de todos, de los poros abiertos y de los poros cerrados. En cambio, la porosidad aparente solamente es, digamos, la suma de la porosidad que se comunica hacia el exterior, de los poros abiertos. La porosidad es importante porque las propiedades mecánicas van a depender de la porosidad. Las propiedades térmicas también van a depender de la porosidad y, digamos, el deterioro o, digamos, la interacción del material que se pueda producir o de todas las reacciones que se puedan producir, también van a, digamos, estar influidas por la porosidad. Las normas IRAN determina el método de determinación de la porosidad aparente. Mediante un ensayo que se llama del método de Alquímedes, o sea, es el ensayo de determinación de la porosidad, pero se utiliza el método de Alquímedes, a ver si hacen memoria y se acuerdan de física, en qué consistía, digamos, el principio de Alquímedes. Entonces, mediante este método, que es la norma 12.510, se determina la porosidad, pero aparente. Porque cuando uno necesita determinar la porosidad total, ya se tienen que utilizar equipos. Por ejemplo, hay uno que se llama porosidad de mercurio. Con eso se puede determinar la porosidad total, es decir, tanto poros abiertos como poros cerrados. Bueno, aquí, bueno, es más o menos lo que había dicho, que teníamos una porosidad aparente, es cierto que está en función del agua, o sea, bueno, eso les voy a explicar cuando veamos la parte del laboratorio, pero ustedes lo que tienen que tener en cuenta es que la porosidad aparente es, digamos, está relacionada con los poros abiertos. Y la porosidad total es tanto los poros abiertos como los poros cerrados. Bueno, ahora, la porosidad va a deteriorar las propiedades mecánicas. Por ejemplo, ustedes tienen ahí cómo va a variar el módulo elástico de un material en función de la fracción de poros que tiene. Si ustedes ven en el gráfico de la parte izquierda abajo, ven cómo la fracción de poros, digamos, el volumen, o sea, la fracción de porosidad, cómo influye en la resistencia a la fracción de un material. A medida que esa fracción de poros se hace más grande, ven que la resistencia a la flexión se hace cada vez menor, o sea, el material va a resistir mecánicamente. Y eso es, digamos, intuitivamente es lógico. ¿Por qué? Ustedes saben que la resistencia de un material está en función del área, ¿no es cierto?, del área del material. Entonces, aquí es distinto en que ustedes tengan un área toda cubierta, que tengan un área llena de agujeros que son los poros. Entonces, cuando ustedes tienen varios agujeros, esa área va a ser menor que un área que no tenga poros. Entonces, justamente por eso es lo que disminuye, digamos, su resistencia mecánica cuando ustedes tienen un material mucho más poroso. Y luego también tienen cómo influye la fracción de poros con respecto a la resistencia a la flexión en la ecuación que ustedes pueden ver abajo. Es decir, la tensión de flexión es igual a una tensión subcero por exponencial a la menos NP, donde N es una constante. De esa manera, las propiedades mecánicas se ven, digamos, influidas negativamente por la porosidad. Pero la porosidad, como en todo, ¿no es cierto?, ¿se acuerdan ustedes que había determinadas propiedades que eran contrapuestas en los aceros? Bueno, aquí también, si bien la porosidad es, digamos, es mala para la resistencia mecánica, pero, digamos, contribuye positivamente, por ejemplo, en la resistencia al choque térmico. Entonces, uno tiene que elegir si es que le conviene, digamos, tener un material con buena resistencia mecánica o un material con buena resistencia al choque térmico. Bueno, otras propiedades que tiene que tener el material refractario es resistencia a la compresión, que está normalizado por la norma 12.510, resistencia a la flexión, que vamos a ver, que es la norma 12.511, la resistencia a la abrasión, que también está normalizado. Ahora, otra de las propiedades que está dentro de las propiedades físico-químicas está la refractariedad, de lo que habíamos visto hace rato. ¿Se acuerdan que yo les decía que era, o sea, para darles una idea, era todo un etapa en el cual se produce el ablandamiento del material? ¿Por qué? Porque no es un elemento puro, entonces tiene toda una serie de temperaturas. A medida que esas temperaturas suban, se va a ir produciendo el ablandamiento del material. Entonces, la refractariedad me indica la temperatura a la cual el material se va a deformar por ablandamiento a medida que esa temperatura va a ir creciendo. Esa refractariedad va a depender de la composición del material. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un material que sea, por ejemplo, un refractario de sílice-alúmina. La sílice va a tener un determinado punto de fusión. La lúmina va a tener otro punto de fusión. Entonces, depende justamente, ese periodo va a depender de los dos óxidos esos. Entonces, va a depender justamente, entonces, de la composición del material. También va a depender de la velocidad a la cual estemos llevando o calentando, es decir, de la velocidad del calentamiento, y también de la microestructura del material. ¿Cómo está, digamos, microestructuralmente el material? En función de eso, ¿no es cierto?, se va a formar o no la fase líquida. Ese rango de fusión donde se va ablandando el material es, digamos, la refractariedad. Entonces, ahí está. Cuando tenemos materiales puros, tenemos un punto de fusión. Pero cuando tenemos materiales complejos, que es como lo son los materiales refractarios, tenemos punto de rebrandecimiento o refractariedad. Ahora, ¿cómo se determina esa refractariedad? Hay dos métodos. Un método que es un método tradicional y que se usa hace muchos tiempos, hace años, que se llama, por comparación con los conos pirométricos, y el método mediante pirómetros ópticos, es decir, mediante equipos. Mediante los conos pirométricos, ¿qué se hace? Ya la industria provee, ya hay, digamos, industrias que se dedican a proveer estos conos. Si ustedes pueden ver en esa figura de la derecha en la parte inferior, ver como unas pirámides, eso se les llama cono. Bueno, las industrias proveen, digamos, un set que vienen en cajitas de conos, y cada cono va a, digamos, rebrandecer, se va a abrandar a una temperatura determinada. Cada set de conos. Es decir, que uno para hacer un ensayo tendría que comprar, digamos, varias cajas, y cada caja va a responder, ¿no es cierto?, que cada cono, o sea, que los conos que hay en una caja van a responder a una determinada temperatura de rebrandecimiento. Por ejemplo, si ustedes se fijan en la plaquita esa de arriba, es la forma en que se colocan los conitos. Cada cono va a, se va a rebrandecer a una temperatura determinada. Entonces, en esa plaquita uno coloca distintos tipos de conos que se van a ablandar a distintas temperaturas. Entonces, uno, ¿qué hace? Por ejemplo, uno no conoce la temperatura de rebrandecimiento de un material refractario. Entonces, muele ese material refractario, luego lo conforma, le da una forma mediante un moldecito previa a aglutinación con una goma, y forma también un conito. Entonces, coloca el material problema en esa plaquita, y alrededor la serie de estos conos que ya están estandarizados y se los lleva a calentamiento. A medida que va alcanzando su temperatura de refractariedad, cada cono va a ir, digamos, cayendo, es decir, la punta se va, o sea, el material va a rebrandecer y la punta va a tocar la placa. Si ustedes ven, en esa plaquita hay conos que están curvados, cuya punta se va acercando a la placa. Entonces, a medida que se va aumentando la temperatura, van a ir, digamos, cayendo los distintos conos, y va a haber un momento en que uno de esos conos coincida con mi cono problema, que se va a producir, digamos, el rebrandecimiento simultáneamente. Entonces, uno se tiene que fijar qué cono es, y dice, por ejemplo, mi temperatura de rebrandecimiento corresponde al cono 5, que corresponde a una temperatura entre 1200 y 1250 grados centígrados. De esa manera, uno puede determinar la temperatura de refractariedad o temperatura de rebrandecimiento de un material. Entonces, esto, este es un método comparativo, es un método que se utiliza hace años. Se sigue utilizando porque es un método práctico, pero también se pueden utilizar los pirómetros ópticos, es decir, ustedes deben haber sentido que son así tipo pistolas, ¿no es cierto?, que se apunta a, por ejemplo, a un horno y me va a dar la temperatura a la cual está el material. Pero el método más práctico es de estos conos. Bien, aquí tienen todas las series de conos que hay para realizar el ensayo. Si ustedes ven en la tablita, dicen cono 022. Si ven a la derecha, tienen una cajita. Toda esta cajita trae un tipo de cono, por ejemplo, el cono 022, que va a rebrandecer a una determinada temperatura. Que es, a ver, que está dada, ¿no es cierto?, en la parte derecha de cada, digamos, por ejemplo, en el cono 010 va a rebrandecer a una determinada temperatura. Y, por ejemplo, 022, 021, 020, todos esos son tipos de cono y se colocan en esa plaquita, se colocan de todos, varios tipos, por ejemplo, un cono del 022, otro cono del 021, otro cono del 020, para que a medida que se vaya aumentando la temperatura, uno vaya viendo cuál va a coincidir con la caída de mi cono problema. Y aquí están, digamos, en la parte inferior, los conos, y en la parte superior, cómo el cono, digamos, cae y, o sea, al rebrandecerse, cae y toca la placa de donde están colocados los conos. Bien, de esta forma se puede determinar la refractariedad de un material problema. Bueno, ahora, la resistencia al choque térmico. Es, este, la resistencia al choque térmico depende, ¿no es cierto?, de, el coeficiente de, o sea, de expansión que tenga el material, de la resistencia al material, del módulo de elasticidad y de las transformaciones que puedan tener el material, de las transformaciones polimórficas. ¿Se acuerdan que había, por ejemplo, el, el cuarzo, ¿no es cierto?, que cambiaba de una estructura de cuarzo a tridimita y luego de tridimita a cristobalita. Entonces, digamos, ¿por qué? Porque en esas, en esos cambios de, este, forma, el material se puede contraer o dilatar y de esa manera, este, el material va, digamos, a, digamos, a agrietarse o se va a fisurar y, por consecuencia, va a ser susceptible, digamos, a el choque térmico que va a ser, digamos, que se va a ser más susceptible a que se rompa cuando hay un ciclo de calentamiento o enfriamiento. Bien, ese, ese choque térmico está relacionado con el agrietamiento, es decir, que, este, se va a tener ese, se le llama también desconchado o descantillado térmico o spalling. Al, al desconcharse o, este, o ese desconchado se lo define tradicionalmente como la fractura del ladrillo. Si ustedes ven, observan el ladrillo de la izquierda, ven cómo se produce una, una grieta grande en el ladrillo. Y ese, ese, ese agrietamiento se puede deber a diversas causas. Las causas a que se puede deberse ese, ese agrietamiento que ustedes han visto en esa figura, puede ser por, este, un agrietamiento por, eh, un gradiente de temperatura del ladrillo. Es decir, eh, debido a un enfriamiento, cuando nosotros sometemos al ladrillo a un enfriamiento o a un calentamiento, este, se produce un gradiente de temperatura en el ladrillo. Y ese, ese gradiente, eh, produce tensiones dentro del material, eh, de tal magnitud que pueden, este, producir las roturas. En ese caso, debido a la temperatura, se llama spalling térmico. Ahora, ese spalling también puede ser de tipo mecánico. Y eso se debe a que los materiales también están sometidos, como habíamos dicho hace rato, por ejemplo, a estados de compresión, de, de, de tensión, de flexión, que, este, digamos, ejercida por, eh, la estructura que tiene alrededor. Entonces, en ese caso, lo que se denomina desconchamiento o spalling de tipo mecánico. Hay un tercer tipo que se debe a que, cuando, eh, el, el baño fundido o escoria interactúa con el ladrillo refractario, al interactuar, al reaccionar, se producen, digamos, ladrillos, se producen como una capa, digamos, que está, eh, revistiendo todo el ladrillo, eh, entonces, y también puede meterse dentro del ladrillo y reaccionar. Entonces, nosotros vamos a tener nuevas fases. Esas nuevas fases van a tener un coeficiente de dilatación distinto a mi material de partida. Entonces, como va a haber distintos coeficientes de dilatación, eh, va a haber, digamos, se van a introducir tensiones, es decir, uno se va a dilatar más, otro se va a dilatar menos, y eso va a producir, eh, digamos, este, fisuras. Y eso es lo que se llama spalling de tipo estructural. Entonces, eh, digamos, el, el, todo esto, este, el producto, digamos, de los ciclos de calentamiento en, eh, enfriamiento llevan, digamos, a producir, digamos, el desconchamiento o spalling, que pueden ser de tres tipos, térmico, mecánico o de tipo estructural. Bien, eh, ahora, ¿cómo se mide ese choque térmico? Aquí hay tres métodos, eh, que es por relación de los, de los módulos de rotura a la flexión. Eh, también pueden determinarse por, este, digamos, uno puede, este, someter al material, este, a calentamiento, enfriamiento, calentamiento, enfriamiento, calentamiento, enfriamiento, y mide cuántos ciclos, el ciclo lo compone un calentamiento y un enfriamiento, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántos ciclos puede resistir ese material? Algunas veces pueden resistir 10, 20, 30. Entonces, de esa manera, se puede determinar, eh, digamos, la resistencia al, digamos, al choque térmico en función de los ciclos que, este, resiste el material. O bien, se puede determinar mediante un índice, que ustedes lo tienen ahí, que es igual a K por R sobre alfa por E por C, donde, este, esta ecuación depende, ¿no es cierto?, de, digamos, la carga de rotura y del módulo de Yang, del calor específico y de otros, este, de otros, digamos, parámetros. Esto es más, digamos, teórico. Entonces, esto es una forma teórica y la anterior es una forma práctica. Es decir, sometemos al material, o sea, lo calentamos, enfriamos, calentamos, enfriamos y vemos hasta cuándo resiste. Bueno, este, otro de, 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 eh, las propiedades es la resistencia a la deformación bajo, este, carga. Es decir, ustedes sabían que la acción combinada de cargas y temperaturas elevadas, este, se daba lugar, ¿no es cierto?, a la afluencia o grip. Eh, sí, o sea, esto es más o menos similar a lo que se produce en los materiales metálicos, es decir, deformaciones crecientes con el tiempo en presencia de, digamos, de altas temperaturas. Ahora, los ensayos que se realizan, por ejemplo, son los ensayos estándar de, este, resistencia bajo carga, eh, suelen emplearse en unas cargas de, de, como dice ahí, de dos kilogramos sobre centímetros cuadrados y determinándose, este, también la temperatura a la cual el refractario, eh, sufre una determinada, este, deformación. Eh, se considera, este, generalmente de 0,5 por ciento y en un determinado tiempo. Entonces, la resistencia a la compresión en caliente está, eh, fluida, ¿no es cierto?, por, eh, este, en este caso, por la magnitud de la, y viscosidad de la fase vítrea, eh, por las impurezas que pueda tener, tales como alcalis, calizas, óxidos de hierro, que, este, digamos, van a actuar formando, eh, puntos que van a ser puntos de, eh, bajo punto de fusión, eh, entonces, este, esto, por eso es que hay que tener muy en cuenta todas las impurezas o componentes que pueda tener, eh, mi material refractario. La presencia de estos, como yo les decía, disminuye la temperatura de, eh, formación del líquido y, este, entonces, ¿qué es lo que pasa? Se incrementa, este, la viscosidad, eh, o sea, incrementa su viscosidad. Bien, luego tenemos la resistencia mecánica a baja temperatura, que es la que más comúnmente se realiza, porque es la, que es, este, digamos, más fácil y que uno la tiene a, este, a mayor alcance, ¿no es cierto?, o sea, puede realizarse, eh, más fácilmente. Y, este, eh, por ejemplo, ¿cómo se realiza esta, esta, eh, este ensayo? Eh, puede realizarse a través de un ensayo de resistencia a la compresión, es decir, se somete la probeta a un ensayo de compresión, o sea, que estamos, digamos, comprimiendo a la probeta, o bien por un ensayo de flexión, o bien por un ensayo de flexión, o bien por un ensayo de flexión, o bien por la determinación del módulo de elasticidad, ¿no es cierto?, cualquiera de esos métodos. El ensayo de flexión es el que vamos a ver ahora, es, este, digamos, se somete la probeta a un, este, digamos, un esfuerzo, eh, y se utiliza el ensayo de flexión de tres puntos. Es decir, dos puntos donde va apoyada la probeta y un tercer punto que es el que va a realizar la compresión sobre el material. Y, bueno, eh, el, ¿cómo se mide esa, esa resistencia? Es, bueno, ahora se le dice resistencia a la flexión. Antes se le decía módulo de resistencia a la flexión, que era MOR, y está en función de la longitud de la probeta, que se considera generalmente los puntos de apoyo de la carga de rotura, del espesor de la probeta y del ancho de la probeta. Este es resistencia mecánica, es el más utilizado porque es el más, este, digamos, más fácil, ¿no es cierto?, porque uno a temperatura ambiente puede realizar este, este tipo de ensayo. En cambio, cuando ya se trata de temperaturas altas, ya es más difícil de realizar los ensayos. Hay que tener ya los equipos convenientes para realizar ese, ese ensayo. Bueno, resistencia al ataque químico. También tenemos que determinar, ¿no es cierto?, qué es lo que pasa cuando el material está sometido a las escorias, o bien también puede ser a los, a algún metal fundido. Entonces, ¿cómo se hace el ensayo en este caso? Bueno, para determinar, digamos, esta resistencia, se corta del material refractario unos cubos, y ustedes aquí ven en esta figura en la parte izquierda, ven el cubo en la parte superior del cubo, se le hace un, este, un agujero, y en ese agujero, por ejemplo, se coloca las escorias molidas, o bien el metal fundido, este, molido, y el cubo, se le coloca una tapita y se lo lleva a un horno estático. Este es un ensayo de tipo estático, porque uno, este, coloca la probeta en el horno, y ese horno se lo lleva a una temperatura de trabajo que, o sea, este es un ensayo de laboratorio, ¿no es cierto?, se lo lleva, se simula, digamos, la, la temperatura, y el, este, se simula la temperatura y el tiempo que el material tiene, este, en servicio. Entonces, por ejemplo, se lo lleva a una temperatura de 1200 grados centígrados, una vez que ya ha llegado, este, la probeta a esa temperatura, se deja enfriar, y se corta, digamos, la probeta, este, digamos, en forma, este, que atraviese ese, ese hueco, de manera que si uno lo mira, mira la sección, ve el hueco, ¿no es cierto?, si ustedes ven a la, a la, en la derecha, ven el hueco, y si ven una parte grisácea, que es la escoria, o es el metal que se ha fundido, y ha entrado, y se ha, digamos, este, si, si ha entrado en el material refractario, si ustedes ven alrededor de ese, de ese, de ese hueco, ven un, como una línea negra, es que ese material se ha introducido en el material refractario. Entonces, ¿cómo se, cómo se mide? Se mide mediante un índice de penetración, que es la superficie total, digamos, de, este, del hueco sobre la superficie, este, penetrada. No sé si, a ver, no sé si la próxima, a ver, este, la próxima, Analia. No, no está. Bien, pero lo que tienen que, lo que se hace es, este, digamos, es un índice de, este, de penetración, uno saca la superficie de ese agujero, la superficie de ese agujero, y la compara con, digamos, la superficie que ha penetrado. Y esa, esa, digamos, ese índice me da, como dice su nombre, un índice de penetración. Algunas veces ese índice de penetración es alto, entonces ese material refractario no me conviene. Cuando penetra muy poquitito, este, ese índice es bajo, entonces, bueno, entonces sí me, este, puedo utilizar ese tipo de refractario.